Un hombre fue accidente Pumbo a la defensa La defensa con Arriaga Con arriba, eso Abajo con Arriaga, Pumbo Mara, aquí Mara Aquí Mara Por él entró No está viendo nada a la media Con Chabalala, caballo Abro Mara, abre Viva, viva, viva Aquí va, mija Si goloche no es portero viejo y aquí tenemos mil caras mandilón el hijo de puta madre el único moral es mandilón que he visto yo y un manto y que y que y y viste en la película de cuatro lobos de teo como que a mí me la vieron mi hermano esa película ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Baje, baje, baje! ¡Pégesele como chicle! ¡Pégesele! ¡Vamos! ¡Arbitro y posteta! ¡Una no es ni una! ¡Una no es ni una! ¡Ya le veo en Perón! ¡Voy a decir que es el franco tirador! ¡No le veo en Perón! ¡No le veo en Perón! ¡Neta! ¿Qué le decía que querían hacer más? ¡Ciérralo! 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 ¡Para, para! ¡Gracias! 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 ¡A la media! ¡Vamos, Mara! ¡Dónde te llevas, pupo! ¡Ya, ñeco, ya! ¡Ahí está, Memo! ¡Dale, con los pochuelos! ¡Vamos, fíjalo! ¡Vamos, Marquelo, que no es su padre, pues! ¡Comemos! ¡Comemos! ¡Tienen que salir! ¿Cómo es que no va a salir, Memo? ¡Ahí no está haciendo nada! ¡Mirá ver las calles, Mara! ¡Con las paradas! ¡Majé! ¡Voy a creer que todos los estadounidenses están muriendo! ¡Bueno, amigo! ¡Córner, córner! ¡Eh, córner, Rebs! ¡Abra uno acá, ya! ¡Del mismo tamaño están, verga! ¡Arriaga, pide, Arriaga! ¡Pide, Arriaga! ¡Arriaga, pide! ¡Están solos, Mara! ¡Ey, qué mal! ¡Ada la chanza, Juan, pues! ¡Ey, qué mal! ¡Ey! ¡Guan, chihuahuéño! ¡Pide, pide, 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 pide! ¡Voy a ver! ¡Arturo! ¡Voy a ver, Eduardo! ¡¿Cómo les pega, ese verga chaval? ¡Hala ahí! ¡Me lleve, gordo! ¡Que sos el único que está dejando la cara con nosotros! de todas estas bolas de verga no ahí está ¿ahí está lleno? ¿y quién es el que salga la gente primo? no, esto es el caballo Arturo, ve para acá pues tío, salga tío tiene que haber alguien que esté jacando la gente ¡ahí está lleno! 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 No te llevas, no te llevas. 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 No te llevas, no te llevas, no te llevas. No te llevas, no te llevas, no te llevas. No te llevas, no te llevas, no te llevas. No te llevas, no te llevas, no te llevas, no te llevas. ¡Gracias! 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 ¡Arriaga! 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 ¡Va, el gol ya! ¡Fil lot! ¡Arriaga! ¡Así a todos! ...Istar, ¿ah? ¡No hay cero! ¡Aís ¡Arriaga! ¡Vean! ¡Vean! ¡Brutuño! ¿MerKY? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Es una mini iPad, ¿verdad? ¿Te costó? 500 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